Estados Unidos comprará 500 millones de vacunas de Pfizer contra el COVID para donar a otros países. La información fue dada a conocer el miércoles por el New York Times y el Washington Post, indicando que se espera que el presidente Joe Biden haga el anuncio en la cumbre del G7 de esta semana. La medida llega en un momento en el que Estados Unidos se enfrenta a la presión de tomar mayor acción ante la escasez mundial de vacunas después de que los países ricos compraran la mayor parte de los primeros suministros. Estados Unidos ha vacunado a más de la mitad de su población, por lo que la tasa de infección por COVID-19 ha caído fuertemente en el país. También ha ofrecido vacunación gratuita a turistas. Biden dio una pista sobre ese anuncio antes de partir hacia Reino Unido, donde se reunirá con los líderes del G7. Cuando se le preguntó si tenía una estrategia de vacunación para el mundo, indicó, tengo una y la anunciaré. Gracias. 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 Gracias.